¿Podría Nicolás Maduro ser removido de su cargo con un referéndum revocatorio en 2022? Por ingenua que parezca la idea, cinco exministros de Chávez, enfrentados hoy con Nicolás Maduro, impulsan un movimiento para concretar un nuevo revocatorio contra Maduro el próximo año. El chavismo creó el referéndum revocatorio y lo vendió como su aporte más democrático a la Constitución de 1999. Y así hablaba Chávez antes de alcanzar la presidencia. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de cinco años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de cinco años. Yo he dicho que incluso antes, si por ejemplo yo a los dos años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los cinco años, yo estaría dispuesto a hacerlo. Maduro también intentó vender la figura del revocatorio en 2016 para aplacar las extendidas protestas callejeras en Venezuela en 2014. Y finalmente, con el país masivamente volcado en las calles y protestando para pedir su salida, prohibió el referéndum revocatorio a través de los tribunales. Tras la pérdida de votos en las urnas y tras el fraude electoral de 2018, en el que prohibió presentarse los líderes opositores, Maduro ha vuelto a insinuar que la oposición debe acudir de nuevo a un referéndum revocatorio. Y tal vez por una sencilla razón, activar el revocatorio implicaría que la oposición y el pueblo venezolano reconoce a Maduro como presidente legítimo. Ustedes saben, las firmas ahora van a tener mecanismos biométricos de control para que nadie haga firmas planas. Si ustedes recogen el porcentaje de firmas en el año 2016 para el presidente de la República, bueno, bienvenido al referéndum revocatorio. Iremos al referéndum revocatorio. Pero en medio de los discursos más espontáneos, Maduro ha dejado claro que no se irá del palacio presidencial bajo ningún concepto. Escuchemos una declaración claramente dictatorial que no deja lugar a dudas. Y que más nunca volverá esa gente por aquí, ni por las buenas ni por las malas. Vendrán más nunca Miraflores. Ni con votos ni con balas. Ninguna de las opciones que ha anunciado la derecha para acabar con la revolución y para derrocarme o revocarme tiene viabilidad política, histórica y ninguna va a tener éxito. Y ahora comenzaremos 2022 con una pregunta clave en la política venezolana. ¿Es demasiado ingenuo pensar que el revocatorio es una opción viable o debe la oposición aferrarse al último camino pacífico para remover a Maduro del poder que ocupa tras la pantomima electoral de 2018? ¿Cuál debe ser el camino? Amigos, quedo atento a sus comentarios y a su análisis.